Hoy venimos con una piña colada y los ingredientes son leche de coco, jugo de piña, crema de coco y ron. El ron es a tu gusto y es opcional. En mi caso voy a ocupar 4 trozos de piña. Yo los tengo frizados y te recomiendo que estén frizados es mejor. Y vamos a ocupar una licuadora. Como ven estos son los ingredientes, ahora vamos a llevar a moler. Ya tenemos todos los ingredientes en el blender o en la licuadora. Le vamos a poner el ron y lo vamos a llevar a moler. Y como pueden observar, nos quedó cremosita y rica para disfrutar con estos calores. Y así quedaría nuestra presentación. Esperemos que les guste y la prueben. De verdad que está muy rica.